¿Cómo estamos, chicos? ¿En qué andan ustedes el día de hoy? Día jueves 10 de marzo. ¿Cuál es su flow? Están poniendo me gusta, entonces significa que están... No hay gente viva por ahí. Eso. Y cámaras. No usan pedo. Eso. Good morning. Good morning. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Asistencia. Once presentes. Qué maravilla. Si tomamos pruebas, llegan corriendo. Si hacemos lección sorpresa. A ver. Aula virtual. ¿Dónde está? Aulita virtual tan buena y tan generosa. Virtual. Muy bien, muy bien. Ah, perfecto. Hímica orgánica. Pre-asistencia. Ustedes, sí, sí. Tensoactivos, cajú. Ajá, y ahora hacemos detergentes. Detergentes. Error. Qué raro. Siempre hay un error. Maravilloso, maravilloso. Organica. Muy bien. ¿Cuántos? Catorce. Qué bien. Van llegando, van llegando. Se van sumando. Se van sumando los estudiantes virtuales. Vamos a ver. ¿Cuántos están por aquí? Trece. Aquí tenemos quince. Oh, normal. Tres cuartas partes de su percurso de química orgánica. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Se han pasado viendo etiquetas de productos químicos? ¿O solo es de emoción del momento? ¿Eh? Cuenten. Hablen. Comenten. Sí, profe. Yo sí he estado viendo los productos. Bien. ¿Y qué has encontrado? Cuéntame. ¿Te encontraste full aurel sulfato de...? Sí. Sí, ¿no? Es bastante. En el jabón líquido, en el jabón, en el barra, en todos. Correcto. Fíjate, si es que quieren encontrar un emprendimiento por ahí como químicos, pónganse a hacer laurel sulfato de sodio y véndanles a las gentes que hacen todos estos productos químicos, ¿no? No es malo. No, no. Malo no es. Pero está ahí presente, ¿de acuerdo? Puede tener propiedades bactericidas. ¿El aurel sulfato de sodio? La respuesta es sí. Claro. Y esto creo que ya te lo dije alguna vez en alguna clase. ¿Cuál es la base teórica de la detergencia? Es que al formar la micela en el agua, ¿verdad? Las colas no polares disuelen las grasas, ¿verdad? Los lípidos. Y pum, oh sorpresa, la membrana celular de muchas bacterias, bueno, casi de todas. Es, ¿cómo es esto? Lípidos. Entonces, lípido con lípido se puede disolver. Perfecto. Coronavirus. ¿Este tiene la capa lipídica? Claro, por supuesto. Entonces, es por eso que te dicen, lávate la mano con agüita y con jabón. ¿Sí? ¿Por qué crees que es eso de los 20 segundos? No es así. Rápido, rápido. No. 20 segundos. Muy fácil. Es porque necesitas dar el tiempo que se formen las micelas. Y que esas micelas, pues, puedan disolver a esas capas de los virus, ¿de acuerdo? Entonces, la población de los virus que tienen capa lipídica, evidentemente. Hay otros virus que tienen capa proteica. Pero los que tienen capa lipídica, oh, va a bajar. También lo que son las bacterias, van a bajar. No se hace cero. Ojo, no se hace cero. Pero baja sustancialmente por el simple hecho de lavarte las manitos con agua y con jabón. Y es ahí como Pimpón es un muñeco. Aunque no creo que ustedes, en tu generación, sepas lo que es Pimpón. Y la canción de Pimpón es un muñeco. Muy guapo y de cartón, que se lava la carita con agua y con jabón. No. Pienso que eso es de mi generación. O han escuchado ustedes la canción de Pimpón. Es un muñeco. Supongan, hay un me gusta, alguna cosa. Nadie. Pimpón es un muñeco. Ah, sí, se han escuchado. Claro, eso es muy famosa, ¿no? Eso, bien, bien. Entonces, mis queridos chicos. Por eso es lo que tiene esas propiedades, ¿de acuerdo? No es un bactericida como tal. Porque esos son otros productos químicos que intervienen en membrana celular o que al ingresar dentro de las bacterias causa su lisis, es decir, su muerte, ¿de acuerdo? Pero detergente, el laurilsulfato de sodio, ¿verdad? O sea, al formar esas micelas, eh, mira, aquí los tenemos, ven, pueden tener esa capacidad de disolver la capa lipídica, ¿no? Entonces, sí, es una medida efectiva para controlar a nivel de manos y superficie el lavar con agua y con jabón. Claro, claro, por supuesto que sí. Y hemos visto las bases teóricas de esta parte, ¿no? Más toda una serie de recetas que se les ha compartido a ustedes, por si acaso, dices, voy a emprender, ¿verdad? Porque quiero que mi universidad me forme, ¿no? Con el espíritu de salir a buscar trabajo, sino ser una persona emprendedora que toma su destino por las manos, ¿no es cierto? Y voy a ser un emprendedor. Bien, un camino es que te hagas un vendedor de productos químicos, ¿no? Espero que les haya gustado, que les esté gustando y les esté apasionando la química, ¿de acuerdo? Y más que nada la química orgánica. Nosotros siempre hablamos de los, de los, de las cosas a través de las moléculas, ¿no? Y como siempre te digo, si es que te llama la atención el tema, no dudes ni medio o segundo y ponte a leer cosas, muchas cosas. Más allá de los libros que te doy yo y de los documentos que te proporciono para que hagas lectura, búscate más cosas. Google Académico es un gran punto de entrada. No leas páginas web porque ahí es un, es, ¿quién sabrá? O sea, vete a saber tú quién escribe las páginas web, ¿no es cierto? Bien puede ser un ejército de, de personas que comen nachos y que están sentados tras 50 mil computadoras que te realizan la página web de lo que leen en otras páginas web, ¿no? Busca artículos científicos, busca revistas y por eso Google Académico es la maravilla. Bien. Los detergentes. Ok. Lo que nosotros conocemos vulgarmente como el deja. Vamos a comprar deja. Que nos hemos quedado con la marca y no con lo que es. Bien. Bien. Perfecto. Detergentes. Deben ser moléculas que tienen exactamente la misma característica que los jabones. Vale. Jabones. Hemos hablado de jabones como los productos de la saponificación, es decir, la sal sódica o sal de potasio de ácidos grasos. Y, pues, su evolución, el laurel sulfato de sodio, ¿no es cierto? Bien. Que simplemente es de esas grasas saponificadas, ¿no es cierto? Se le cambia la cabeza polar y se le pone una cabeza polar con más cargas negativas que es del sulfato. Y ve, pum, bum, va. Bien. Entonces, dentro de los buenos amigos detergentes sintéticos, estas moléculas tienen exactamente la misma idea de un lípido. Es decir, tienen una cabeza polar, ¿sí? Polar Head Group, que en este caso, este autor, de donde saqué la imagen, le llama la parte hidrofílica. Y tiene un non-polar tail, es decir, la parte lipofílica, ¿de acuerdo? Que es muy, muy grande. Ya vimos que en lo que son jabones, estas partes lipofílicas están entre 16 a 26, 28 átomos de carbono, que es el término promedio de lo que son los ácidos grasos. Pero bien, aquí la química es, detrás de detergentes sintéticos, esta palabra sintético no es que sea de plástico, ojo, ¿no? Sino detrás de la palabra sintético está de que, pues, el químico este que le manda al gerente, el químico que hemos hablado, ¿no es cierto? El cual el gerente le manda y le dice que venda nomás leche lactosada, diciendo que no tiene lactosa, pero sí tiene ese químico al cual el gerente le dice, ve, hazte algo que no me moleste la dureza del agua y cambia la cabeza polar, ¿verdad? El gerente le dijo, ve, necesito otra cosa, otra cosa que no salga de la palma africana o del coco, porque me suben los precios los productores y no quiero estar pagando esas cosas, ¿no? Así que yo quiero, yo gerente, el que tengo mucho dinero, ¿verdad? Dueño de la empresa, quiero tener el poder. Entonces, ve, químico, te me vas a inventar moléculas lipídicas, ¿de acuerdo? Y, pues, cada una va a tener su patente, por supuesto, y ganaremos mucho dinero, porque esto les vamos a vender a las personas, que así además van a tener máquinas de lavado, ¿vale? Entonces, no hay una estructura exacta en la parte académica de un detergente, ¿por qué? Porque si tú eres observador, aquí aparecen estas letritas R, R, R prima, y dependiendo, evidentemente, de la casa comercial que fabrique el detergente, pues, esas R van a cambiar, pueden ser más grandes, más cortas, ramificadas, lineales, etcétera. Es igual, ¿de acuerdo? Pero, las primeras moléculas de detergente que salieron al mercado, ¿no es cierto? Las puedes encontrar clasificadas en esto de aquí. Alkyl-Venzen-Sulfonatos. Entonces, del nombre, pues, se encuentra todo lo demás, sulfonatos. Ya se vio en el desarrollo de la química, que si le cambias la cabeza polar al jabón, te aguanta más la dureza del agua. Bien, entonces, mantengamos esa idea, ¿no es cierto? Mantengamos la cabeza a partir, uy, perdón, a partir de los ácidos, del ácido sulfúrico, ¿verdad? Y cabeza negativa y el sodio positivo que le acompaña. Mantengámosle porque es una muy buena idea, ¿de acuerdo? Luego, necesitamos moléculas estables, ¿de acuerdo? Que no se rompan con facilidad y a la cual nosotros podamos ponerle y sacarle cosas. Es ahí cuando tú te puedes acordar de estas reacciones que viste en la química orgánica 1, ¿verdad? Seguro que te suena a Friedel y Krabs, que es la adición en posición orto, meta o para, ¿verdad? Dependiendo del camino que sigas al anillo bencénico, ¿no? Y, pues mira, bencén, este te da estabilidad a la molécula y el alquil es que tienes cadenas alquílicas, con lo que empezó mi discurso el día de hoy, estas R de aquí, que según mi diapositiva, te dice que está entre 12 a 14 átomos de carbono, de 10 a 14 átomos de carbono. Bueno, excelente, entonces fíjate, con estas me hago el non-polar tail, la cola no polar, genial, van a ser muy estables y estas R de estos alquil, pues genial, pues me van a dar la cadena larga, es no polar y pues perfecto, va a cumplir con su tamaño. Y luego, pues agregar ácido sulfúrico y luego el hidróxido de sodio, que es el mismo camino que se sigue para crear el laurizulfato de sodio, pues ya tengo algo, un detergente sintético, ¿de acuerdo? Se prefiere de que no sean, de que no tenga ramificaciones, se prefiere, ¿de acuerdo? Y cuando no tienes ramificaciones, estos se vuelven, y esto le pongo entre comillas, biodegradables, ¿de acuerdo? Para que una sustancia sea biodegradable, pues esta debe ser el donador de electrones o la fuente de carbono para un microorganismo heterótrofo. Solo ahí esto se convierte en algo biodegradable, ¿de acuerdo? Entonces, ya depende de cada una de las moléculas, ¿no? Benceno no suele ser, ¿no es cierto? Un anillo bencénico no suele ser ni donador de electrones ni fuente de carbono para varios de los microorganismos, pero puede existir enzimas en ellos que vayan rompiendo los enlaces de estas moléculas y esos enlaces, ¿no es cierto? Al romperse la molécula, se podría pensar de que eso es biodegradable, ¿de acuerdo? Pero te lo pongo entre comillas porque muy pocos realmente entran de estas moléculas, realmente entran dentro de los ciclos metabólicos de una bacteria, de un hongo, de una alga, ¿de acuerdo? Muy pocas de ellas, pero lo que sí podría suceder... Déjame apagar esto, que ya están, ¿no es cierto? Pero lo que sí podría suceder es que se rompan los enlaces del non-polar tail, ¿de acuerdo? Y pues ya la molécula deja de ser funcional, ¿vale? Y pues, como ya no se la ve, como se ha roto y ha dejado de ser funcional, dicen, no, es que esto se biodegradó. Vale. Creo que hablamos también de esta parte cuando estuvimos haciendo la clase de polímeros sintéticos, de plásticos, y hablamos del tema de los microplásticos, ¿no? Que no es que desaparece el plástico, sino que se lo rompe a tan... tamaño tan fino... Y ese tamaño tan finito, como no se lo ve... O sea, no es igual tener la botella entera, así, ¿no es cierto? Como la que veis aquí, sin que vean la marca comercial, y obtener esto mismo, pero roto en 10.000 partes, ¿no? Entonces, visualmente dices, oh no, ya está degradado. No, pero son todavía moléculas pequeñas, ¿no? Pero bueno, con los detergentes suele pasar eso, de que algas especialmente, porque esto va al agua, ¿no? A la urbana residual, algas especialmente, pues lo suelen degradar, hongos lo suelen degradar y algunas bacterias, ¿de acuerdo? Y degradar no es que los coman, sino que rompan sus enlaces, ¿vale? Ya estamos. Bien, entonces, ya te digo, la primera generación de estos... Vamos a hablar de generaciones, chicos, como decir, en historia, ¿no? ¿Cuáles son los que van saliendo, ¿vale? ¿Cuáles son los que van apareciendo? Y ya te digo, lo primero fue a los químicos del gerente, le dijo, ve, ponte a hacer otra molécula, ¿no es cierto? Que actúe como jabón, que tenga, sea un tenso activo, porque soy socio también de una empresa que está vendiendo máquinas, que fabricamos máquinas, y qué tal si es que empezamos a inundar el mercado de máquinas que lavan, máquinas que lavan, y ve, nos hacemos ricos, y además de venderles la máquina que lava, les vamos a vender el químico que le debes poner a la máquina que habla, a la máquina que habla, a la máquina que lava, ¿vale? Y ve, y vamos a ser multimillonarios por todos los lados, ¿de acuerdo? Y, por favor, hazme las cosas de tal forma, las campañas de marketing, hazlas de tal forma en la cual las personas que compran jabón vean que el jabón solo es, o para manos, o para cuerpo, pero que no lo pueden poner en las máquinas de lavado, porque las máquinas de lavado tienen otra, ¿cómo es esto?, mercado aparte. Ya, el químico se cazó y perfecto. Luego, aparecen tres clases. El instante en que el químico se pone a trabajar sobre empezar a crear estas moléculas, aparecen tres clases y están en función de esta cosa de acá afuera, ¿de acuerdo? Del Head Polar Group, ¿de acuerdo? Entonces, vas a tener aniónicos, vas a tener cationicos, vas a tener, perdón, neutrales y vas a tener anfotéricos, ¿ok? El químico le dice, oiga, pero ¿por qué nos quedamos siempre solo con la cabeza negativa que le acompaña el sodio positivo? ¿Qué tal si hacemos, no es cierto?, en detergentes en los cuales sea al revés, que sea la cabeza positiva y le acompañe un ión negativo, no es cierto, mira, como este de aquí, la cabeza es positiva, no es cierto?, por el amonio, por la mina que tienes ahí, que es una mina cuaternaria, esta R es del Non Polartel, ¿verdad?, y le acompañamos con un cloruro, entonces, fíjate, tengo la cabeza positiva y el cloruro negativo, ¡oh! ¿y se va como a hacer eso químico? ¡Claro! ¡Por supuesto! Podemos, ¿cómo es esto?, hacerlo con las aminas, tenemos aminas primarias, aminas secundarias, aminas terciarias, y como tiene esos dos electrones, ese par de electrones libres no combinados, le podemos meter un cuarto enlace, pero se nos va a cargar de manera positiva, y es lo que nosotros los químicos conocemos como amonio cuaternario, y entonces el gerente dice, ¡buenazo! ¿y ese amonio cuaternario para qué sirve? ¡Uy! va a hacer una cosa muy similar a los aniónicos, pero va a aliviar de mejor manera con, ¿no es cierto?, la dureza del agua, y pues, dependiendo de la cola no polar que le pongamos, puede tener también ciertas propiedades de disolver membranas y estas cosas, ¡oh, en serio! ¡pucha! ¡perfecto! ¡buenazo! Entonces, es ahí cuando nacen los amonios cuaternarios, ¡ahí los tienes! Y el gerente dice, ¡oye!, pero esta cosa, ¿cómo hacemos para que la gente no la ponga en la ropa?, ¿cómo hacemos para que la gente no se lave las manos con esto, ¿no es cierto?, porque nos van a quitar el negocio del jabón, la orizulfato está en los jabones, ¿no es cierto?, y estamos haciéndolos alquiles en sulfonatos, que son los polvos, ¿y esto cómo lo hacemos para que la gente, no, pues digámosle que es para el piso, para el piso, para el baño, ¿no es cierto?, y pues lo vendemos en forma líquida, y les decimos de que es para el piso, para el baño, y para la cocina, ¡ya! ¡genial! ¡pucha! ¡buenazo! Y nos así como, desde más o menos los años setentas, no son nuevos los amores cotidianos, para nosotros aparecen, solo que les conocemos como desinfectantes, porque en la campaña de marketing te dicen, ¡ven!, mételes de la cabeza a la gente, a los consumidores, de que esto es para desinfectar, porque esto te mata lichos, siendo un jabón, un tensoactivo cationico, bien, y así pasamos chicos, los años setentas, los años ochentas, noventas, del siglo pasado, primera década del siglo veintiuno, segunda década del siglo veintiuno, ¡pum! Alguien se comió el murciélago, ¿verdad? Y aparece el coronavirus, ¡chuta! Y ahora, esto revienta, y dicen, ¿cómo les vamos a vender a esta gente? Pues, el desinfectante de pisos, ya lo compran normalmente, ¿no es cierto? Y, no, pues, vendámosle con el nombre químico, amonios cuaternarios, y verás cómo nos hacemos recontra millonarios, si llevas tu mente hacia atrás, hacia el año dos mil veinte, vas a encontrar de que todo mundo te vendía amonio cuaternario, amonio cuaternario, amonio cuaternario, amonio cuaternario, de quinta, de segunda, de tercera, de decimoséptima generación, y vos decís, es que besties, que esta cosa le mata al COVID, ¡qué buenazo! ¡Compremos! Y claro, los químicos nos regresábamos, a ver decíamos, pero, ¿por qué están haciendo? O sea, pero si es el desinfectante de toda la vida, no le están poniendo perfume, y vos compras de eso un precio, ¡madre de Dios! Y es ya más que están vendiendo esas bandejas, para que pongas el zapato, y claro, como que me conocíamos, pero a ver, espere un ratito, gente, cálmese, si esto de los, de los, de los, de los cationicos, ya los conocíamos desde hace rato, o sea, ¿qué están flipando? No, no, pues no, no, vos no sabes, más le creo al señor que me vende en Facebook, y así, compramos cantidades ingentes de amonio cuaternario, ustedes vean las importaciones de amonio cuaternario, vean las empresas químicas, en pandemia, no dejaron de vender, porque vendían esto sin miedo, ¿de acuerdo? Y es el mismo desinfectante de piso, y ya la gente, como dice, no, es que esto mata el COVID, es que molécula milagrosa, ¿no es cierto? Te ponían en esas bandejas de zapatos, recuerdo que eso, a la tercera persona que pasaba por ahí, era un charquero de tierra horrible, sería para algo, para nada, te ponías en los chisguetes de la amonio cuaternario, y te ponías en las manos, yo decía, pero, pero, ¿cuándo antes? ¿no es cierto? Te ponías el, te lavo las manos con el desinfectante de piso, jamás antes, pero ahora lo hacías, al inicio de pandemia, ¿no es cierto? Nos sacábamos toda la ropa, y la dejábamos fuera de la casa, y eso a la lavadora, ¿verdad? Pero había gente que le metía el amonio cuaternario, miércoles, incluso en ciertas poblaciones, desinfectaban los carros, con amonio cuaternario, es decir, ibas a tu carro, y con una máquina de esas de fumigar, ¡oh, desinfectancia, COVID! Y te metían el amonio cuaternario en el carro, y decías, es el desinfectante de piso, de toda la vida, pero por Dios, ¿qué estás haciendo? Pero la gente se volvía loca, definitivamente. Lo que es no saber, ¿de acuerdo? En fin, es un detergente sintético, que tiene sus propiedades bactericidas, pero igual que puede tener el jabón, frente a una E. coli, ¿no es cierto? Algunos, depende del non-polar-tei, ¿no es cierto? Va incluso sobre estafilococcus, y esas cosas, o sea, sí tienen sus acciones bactericidas, un poco más potentes, ¿no es cierto? Pero por lo general, a veces son los químicos que la acompañan. Pero en pandemia, el mundo perdió la cabeza, y a los químicos de toda la vida. A mí lo que más me dolió, es que había ingenieros químicos, antiguos, ¿no es cierto? Que recomendaban estas cosas. Y... Y claro, regresas a ver, y esa persona recomendaba eso, porque ella lo vendía. No realmente porque estaba 100% convencida que funcione, ¿no? En fin, el que chupó ahí fue nuestro ambiente, chicos, de toda esa cantidad de cuaternario que botamos a los ríos, y tanta cosa. En fin, pero bueno, ahí tienes. Quería saber qué es un amonio cuaternario, aquí lo tienes. No es nada del otro mundo. ¿Tienes neutrales? Mira, como este de aquí, un detergente neutral, en el cual no tienes non-polar tail. Que digo, no tienes el polar head group, no tienes el grupo polar. Dices, ¿dónde está el polar, profe? No hay, no hay polar, pues ninguno. ¿De acuerdo? Estos te van a tener como más balanceado el famoso pH, vi que eso les preocupó, ¿no es cierto? En la clase anterior, ¿verdad? Y pues, estos como que te van a tener más balanceado el pH, porque no tienes polarización, ¿no? Pero, o sea, no tienes cabezas polares ni no polares, pero cumplen con la misma función de, ¿cómo es esto? De disolver las grasas. O sea, cumplen con la función de detergencia. Listo. Y entonces, claro, cada molécula nueva que sacaba el químico, bueno, tienes los anfotéricos que están por acá, que es sobre el mismo, sobre el mismo grupo. Fíjate que aquí, en el catiónico, tienes el cloruro separado del polar head group. Lo mismo sucede acá con el alquil vencés sulfonato. El sodio que le acompaña está por separado. Lo mismo sucede acá en los jabones. Es que vemos las, mira, en el aurisulfato, el sodio está por separado. Y si vamos hacia atrás, en las de saponificación, ¿no es cierto? El sodio está por separado. Mira. Bueno, se le escribe junto, pero mira, aquí está. El sodio está separado. ¿De acuerdo? Es lo que le acompaña. Aquí es lo que veíamos en las imágenes. Fíjate, son estos bolitas de color rosado, los átomos de sodio que le acompaña. Vale. Pero en el de acá, fíjate, en el anfotérico, la parte de la cabeza polar, ¿no es cierto? Es la misma. Y es una molécula que tiene doble carga. ¿De acuerdo? Que es diferente. Tienes un anfotérico. Entonces, cada una de estas moléculas da origen a distintos productos químicos de limpieza. Así de sencillo, chicos. ¿De acuerdo? El jabón que tú tienes, sea en barra o sea en líquido, es básicamente dentro de la, laurilsulfato de sodio. ¿Verdad? Y los que son por saponificación de las grasas. O los cambios. ¿De acuerdo? El desinfectante del piso es del cationico, es el famoso armonio cuaternario. El detergente, el de polvo, ¿no es cierto? Y cae dentro de los alquilbencesulfulatos. ¿Vale? Si es que tienes algo, estos no son muy comunes para la casa. Los detergentes neutrales y los anfotéricos no son tan comunes para la casa. Pero a ver, posiblemente el anfotérico está dentro de esos compuestos químicos que te venden para desengrasar el horno. El señor músculo me parece que por ahí está, ¿no es cierto? Que te venden esos para, dice, luche contra la grasa más rebelde. Por ahí, ahí te vas a encontrar un anfotérico. Y un neutral, tengo mis dudas, si es que vas a encontrar un neutral en los productos de pH balanceado. No creo, porque esos son estabilizados del pH con soluciones tampones. Posiblemente en detergencia industrial de equipos, como es esto, farmacéuticos y de alimentos, porque hay que lavar los equipos. Y a veces en los SIP de limpieza, que les llaman, dosifican cationicos, aniónicos y a veces neutrales por las regulaciones de que, ¿cuánta cantidad de tensio activo puede estar en los alimentos? ¿no? Sí, aunque no lo creas, en los equipos para fabricación de alimentos, salchichas, este tipo de cosas, primero los equipos son lavados. Y deben ser lavados con con estos ahí, por ejemplo, se me llevó un poco la memoria, no te voy a mentir, con detergentes con tensio activos recomendados para la industria alimenticia, ¿verdad? Ahí creo que van los 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 neutrales, ¿de acuerdo? Pero ya está. Lo que han hecho los químicos de eso es separarnos y vendernos para nuestras necesidades de casa cationicos, aniónicos, anfotéricos y los neutrales. El principio de funcionamiento es el mismo, forman las micelas, ¿vale? Forman las micelas y pues disuelven las grasas, listo, ya está, no hay que darle mucha cosa, ¿no? Bien, aquí tengo, ¿cómo es esto? El famoso lavado en seco. Negocios como el martinisim, ¿no? La química, esas cosas aquí, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos metido en la cabeza que esto de lavado en seco es para prendas como más finas, ¿no? Para el, para el, el vestido de gala que te compraste para el baile o para el terno o para, yo que sé, una chaqueta cara que te compara o tienes una piel de un zorro y quieres mandar a lavar la piel del zorro, esperaría que nadie la tenga, pero, pero bueno, entonces, mandas a las famosas lavanderías en seco. Y esto de en seco no es verdad, o sea, es colocar tu prenda de vestir en otros químicos que cumplen con la función de detergencia. El más común de este es el famoso percloretileno, que es un líquido, ¿de acuerdo? Seguro que has pasado por una lavandería en seco alguna vez, ¿verdad? Un martináisimo, una química o lavanderías Colón que también había por ahí un tiempo en la publicidad y cuando te entregan la ropa tú hueles la ropa y dices, ¡ay, qué rico! Huele calientita, ¿no? ¡Ay, tiene un olorcito especial! Percloretileno. Entonces, claro, lo que hacen es sumergir tu ropa en estas máquinas de que tienes percloretileno u otros solventes porque esto depende de la, de la, ¿cómo es esto? De la, de la casa comercial o de la franquicia de la, de la, la que trabaja, ¿no es cierto? ¿Sí? Y sumergir tu ropa en otros solventes que no es agua y pues estos cumplen con la función de detergencia para manchas especiales, ¿de acuerdo? Manchas que ya, ya se quedan impregnados en las fibras de la tela, ¿no es cierto? Y todo lo que es base agua, sea catiónico, ni único, fotérico, neutral, no es, bueno, le metes en otros solventes. El más conocido, ya te digo, es el percloretileno. Entonces, después del ciclo de lavado de tu prenda, ¿no es cierto? En estos solventes, pasa por aire caliente para eliminar el solvente, ¿de acuerdo? Y pues tu ropa queda sin las manchas. Pero no es lavado en seco, así, no es lavado en seco. Necesitas, pues, de un líquido que esté ahí metido, ¿de acuerdo? Y ya te digo, percloretileno cumple con esa misma función de detergencia que cumplen los catiónicos, aniónicos, anfotéricos que te habíamos conversado antes. ¿Vale? ¿De acuerdo? No más de esto, porque ya te digo, no conozco mucho. Todavía no he visitado una empresa de estas de lavado en seco. Estas son referencias simplemente bibliográficas. Entonces, ya cuando conozca, me enteraré más. Y ahí sí, pues, pedirle tomar unas fotitos, etcétera, y poder compartir con ustedes, ¿de acuerdo? Ver los solventes, ¿no? Pero ya está. Y el Internet tampoco dice cosas que tú dirías, no, pues, busquemos en el Internet. Pogámosle chemical to washing, martinizing. Chemical washing, washing chemical and martinizing. Veamos si es que no sale. Washing, chemical on martinizing. Martini-sing. Veamos si es que no sale. No. No. ¿Qué es? Dry cleaning. Biochemistry de Perú. No. No hay mucha información en la red de esto, ¿no? Daily Press, deja ver si es que dice algo aquí, pero no. Ya he buscado y no, no, ya te digo, no tengo muchas referencias. Juan no, martinizing, no. Si vemos en la Wikipedia ya han puesto algo nuevo, pero yo cuando busqué, preparé la clase, eh, miro, 50, mira, y este es, Berklin, company trends, external links, no. Website oficial, no, o sea, no, no, no te van a decir, porque estos son los químicos de, como las, las, no sé, pick up delivery, lockers on demand, franchise finance store, pero claro, no te dicen, eh, utilizamos tal químico, ¿no? Y mira, están aquí nada más. Ecuador, Canadá, Perú, Indonesia, y, 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 Dios, en fin, ya, dejémoslo ahí, porque te había buscado y no, 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 si quisiera encontrar el químico, ¿no? Pero no, no, Vale. Diferencias fundamentales, ¿no? Si entro entre un jabón y un detergente, eh, el jabón, pues, sale de lo que son, eh, sales de bases fuertes, más ácidos débiles, que eso ya lo habíamos hablado, ¿no? ¿Cierto? En el, en el jabón tienes, esa formación de, 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 de trabajar sobre el pH 7, ¿no es cierto? O sea, que te hace alcalina el agua, ¿vale? Y, eh, te da, pues, esa reacción con los, con los, con la dureza del agua, ¿no? Con los diones calcio, ¿de acuerdo? Eh, el detergente, ¿no es cierto? El pH lo puedes controlar de mejor manera por el diseño de la cabeza polar, ¿de acuerdo? Eh, y, pues, difícilmente los pH, los detergentes te van a formar iones insolubles, que podría ser un caso de los jabones colabiles, ¿de acuerdo? Y, pues, eh, una de las cosas es que, eh, con los detergentes tienes, eh, detergencia en pHs inferiores, en pHs ácidos, ¿de acuerdo? Mientras que la detergencia que tienes con los jabones es en pH básico, es decir, por sobre el 7. Mientras que con los detergentes tienes, eh, pues, la detergencia, es decir, la, el efecto del detergente como tal en el pH menor que 7, ¿vale? Que es en el ácido. Entonces, eso puedes atacar distintas manchas, distintas suciedades, ¿no? Eh, mira, aquí te puse una tablita que me pareció, eh, de la más, de la cosa más, eh, educativa, de lo más, eh, académica para ustedes, en los cuales te doy una receta por lo demás general, ¿Cierto? De qué es lo que debería tener, eh, más o menos un detergente, más o menos. Esto va a cambiar de las, de las, eh, ¿cómo es esto? Eh, eh, recetas de las marcas comerciales, pero más o menos tienes, más o menos, en alquil, eh, sulfatos entre un 30 y un 60%, ¿verdad? Tienes, esto se les conoce como constructores o plastificantes, ¿o cierto? Es decir, como de relleno, y vas a tener monoditriglicéridos para finas micrograsas y alcoholes grasos, ¿no? Del 30 a 50%, más o menos, que es lo que le debe estar acompañando, ¿sí? Eh, puedes tenerles, los rellenos, los fillers en inglés, como almidón, talco, óxido de zinc, óxido de titanio, máximo hasta un 15%, y refating, que son los reengrasantes, ¿no es cierto? Que son lecitinas, lanolinas, aceites, alcanolaminas, ya hablamos de esto, ¿verdad? Un acondicionador de cabello, por ejemplo, para que lo, 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 lo juntes con, eh, lo que tienes en la casa, básicamente es totalmente un refating o superfating aging, porque primero te metes el shampoo, ¿no es cierto? Te quita toda la grasa del cabello, y, eh, como eso es, medio atacar a las proteínas, que es el cabello, te pones el agente reengrasante, que es volverte a poner la grasita que, te sacaste del cabello, ¿no? Ingredientes activos, que esto sí te lo puse, ¿no es cierto? También, y lo que es agua, y, humectantes, ¿no? Entonces puedes tener aquí, tensoactivos, ¿no es cierto? Eh, alternativos, que son para reemplazar estos de acá, ¿verdad? Para no poner el aerosulfato de sodio, le puedes poner sulfosuccinatos, eh, alquilsulfatos grasos, ¿verdad? Eh, tiene sulfatos alquílicos, alquil, eh, bencensulfonato, sales de potasio, y cetionatos, estos son con azufre, ¿no es cierto? Eh, de ácidos grasos, entonces, eh, todo esto puedes encontrarte en las, en las recetas que tú tienes, eh, de los, de los jabones, ¿no? Entonces así es más o menos como están formulados, en términos súper generales, todos los productos de limpieza que nosotros tenemos en casa, ¿sí? Entonces, pero básicamente ya te digo, son tensoactivos, que pueden ser amcatiónicos, aniónicos, anfotéricos, neutrales, que son los que causan la función de detergencia, eh, tienes, eh, monoditriglicéridos, ¿verdad? Parafinas, que son los plastificantes, o los constructores, es decir, para tener esa consistencia más espesa, de más viscosidad, o que sean acarado, ¿no es cierto? Que sean acarado, eso que sea en transparente, o que sea turbio, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, agentes de re-engrasado, si que quieres que esto se re-engrase, pero por ejemplo, esto no vas a encontrar nunca en el detergente de, de la, de la, de la máquina lavadora, ¿de acuerdo? Porque ahí va sobre la ropa, y no te interesa re-engrasar la ropa, pero agentes de re-engrasado, vas a encontrar en lo que va, para tu cabello, o lo que va para tu cara, o para tus manos, ¿vale? Eh, estos también, por ejemplo, pantenol, vitamina E, aminoácidos, eh, y productos formalmente desinfectantes, eh, difícilmente lo vas a encontrar en el detergente de la casa, eh, lo vas a encontrar más rápido en el desinfectante, del piso, o en algún jabón medicado, ¿de acuerdo? Oh, el detergente, el de polvo, va a tener mucho de esto, ¿no? Mucho del tensoactivo, ¿sí? Más otras sustancias que le estabilizan, ¿verdad? para poder luchar contra la dureza del agua, ¿vale? Eh, igual no vas a tener agentes de re-engrasado en el desinfectante del piso, porque no te interesa trapear el piso y después volverle a poner gas encima. Agentes de re-engrasado, básicamente va a estar para productos capilares, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, estos humectantes, ¿verdad? Glicerol, perdón, glicerol, lactatos, aminoácidos para los jabones, ¿no? Para decirles, eh, jabón para la noche, jabón para el día, jabón para la piel seca, jabón para la piel grasa y tanta cosa, ¿no? Estos tampoco vas a encontrar en el desinfectante del piso, pero sí vas a encontrar en el desinfectante del piso y en la, en el, en el detergente en polvo, color y perfume. Básicamente nosotros compramos esto por el color y el perfume. Ay, es que me, no, a mí no me gusta el que huele a eucalipto, prefiero el que huele a piña. No, yo prefiero el que huele a menta o el que huele a lavanda o el que huele a bosque. O sea, compramos por el olor simplemente. ¿Qué químico le estaremos metiendo? No nos interesa un rábano pelado. No confiamos, ¿no es cierto? En que funcione y que te deje limpiecito el piso, ¿no? Eso es lo que, lo que nosotros hacemos, ¿vale? Por eso me gusta esta tabla, porque si es que ya te digo, puede servirte como de, de base para un emprendimiento, ¿no? Vale, ¿qué más? En el detergente líquido, ¿no es cierto? No es tan común en nuestro medio, encontrarte detergentes líquidos como tales, ¿no es cierto? Que gel para la ducha, ¿no? No es tan común. Hay en las pechas de supermercado, pero no es tan común que nosotros podamos utilizarlo. Pero cambias de latitudes, te vas de Europa, básicamente, y ahí encontrarte una barra de jabón, como la que es más común para nuestro medio, es muy raro, en cambio allá, allá pues prefieres detergente líquido para el gel de ducha, por ejemplo, o sea, te compras el gel de ducha y te pones el gel de ducha encima, y bueno, ya está, ¿no? Depende de las latitudes, depende de los contextos culturales, definitivamente, ¿no? Pero bueno, aquí, fíjate en lo que va en contenido líquido, ¿no es cierto? Tienes de ter sulfatos, ¿verdad? Proteínas, proteínas grasas, betaínas, que son agentes tensoactivos también, que son los inventos de los químicos, proteínas, pearly lustrin agents, que es para darle el lacarado, thickening agents, entonces, por ejemplo, polvos, que se le pone ahí talco, arcilla, como para darle ciertas propiedades, mira, refrigerating agents, que ya te digo, que son los de reengrasado, componentes activos, que se yo, necesitas un jabón específico para la sarna, o que se yo, para tu mascota, ¿no? O para las pulgas, o para la caída del pelo, para la caspa, entonces van ahí los ingredientes activos, ¿no? Y fíjate, color, perfume y aceites, ¿no? Y preservantes y antioxidantes. Entonces, estos que vienen aquí, estos tres de aquí, ¿no es cierto? Son los que te dan la, la, la parte de detergencia del tensoactivo, ¿no? Es de todo lo que hemos hablado, los cationicos, aniónicos, anfotéricos, neutrales, y los que vienen en, como es esto, de la saponificación de los ácidos grasos, ¿no? Entonces, sulfactante es tensoactivo, sulfactante es en inglés, tensoactivo es en castellano, ¿no? Entonces, puedes ponerle betainas, o puedes ponerle, ¿qué más? Proteínas, alcoholes, mira, fat y alcohol, etersulfates, ¿no es cierto? Y carboxilatos de etero, o sea, este es el, ¿cómo es esto? El tensoactivo que tú le vayas a colocar, ¿de acuerdo? Y ya te digo, piensa en, en esto, que todo lo que no es de las grasas saponificadas, ni la orilla de etersulfato, es detergencia en pH inferior al 7, ¿de acuerdo? Y todo lo que es grasas saponificadas es detergencia con pH superior al 7, ¿vale? Entonces tú me dirás, no es cierto, bueno, profe, pero qué, ¿cuál es bueno para qué grasa? Uh, aquí lo mejor son las pruebas previas, es que te vas a lanzar a hacer, ¿cómo es esto? Tu, tu producto químico, ¿no? Dice, a ver, ¿qué mancha es la más jodida de sacar? Chuta, cuando se te riega Nutella en el pantalón, pucha, eso no sale por nada del mundo. Oh, qué sé yo, se regó salsa de tomate en la camisa blanca y eso no sale, siempre queda manchado. Entonces puedes hacer, compras tu tensoactivo, que estos no son de, de venta restringida, hay lugares específicos en Quito, que te venden tensoactivos para la industria, y compras tu tensoactivo y haces pruebas, ¿no? Esto también te lleva a la imposibilidad de no mezclar tensoactivos entre sí, porque posiblemente ya se te han, no sé si es que te han nacido la, la, la idea, pero, dices, ¿qué tal profesor si mezclamos un cateónico con un aniónico y con un anfotérico? Y así tenemos todos los pH, desde el pH 6 hasta el pH 9 en la intergencia. Yo te digo, no, no, no es buena idea eso, ¿por qué? Por las cargas, si pones un cateónico con un aniónico junto, se van a neutralizar las cargas entre sí, y por tanto te vas a quedar sin Polar Head Group, y si te quedas sin Polar Head Group, no puedes formar micelas, y si no puedes formar micelas, no tienes detergencia, por decirte algo, ¿cierto? entonces es por eso que yo recuerdo alguna vez que una persona me vino a ayudar acá a la casa, y dices, y digo, necesito una mano en la limpieza, porque ya esto me ha sobrepasado a mí, necesito limpiar la casa. Entonces la persona que me vino a ayudar, dice, ¿tiene detergente? Digo, sí, claro, tenga, ¿se tiene desinfectante? Dice, claro, tenga desinfectante, y dice, ya está, yo le voy a hacer un preparado que es brutalmente bueno para limpiar, digo, ¿cómo? Dice, sí, ¿verdad? Pues cogió mi desinfectante, yo utilizo como desinfectante el ácido peracético, que ya te voy a contar por qué, y le veo que le empieza a mezclar con el detergente de la ropa, y le digo, ¿qué está haciendo? No, no, es que esta mezcla es potente, porque esto limpia mucho más, y digo, no, déjame más, tome sus cuatro cositas, y salga por esa puerta, pero, ¿cómo? Pero si yo soy una persona que tengo mucha experiencia en limpieza, pues tendrá experiencia en limpieza, pero en química no sabe nada, ¿no es cierto? Y encima se pone a mezclar el desinfectante con el detergente, y digo, y encima más le quería meter el cloro, digo, no, eso no funciona, se daña, la química que está por dentro, las cargas, o sea, haces una mezcolanza de cosas ahí dentro, que parece que es súper potente, ¿no es cierto? Pero no funciona de nada, cancelas las cargas, no formas micela, no hay detergencia, y peor, si es que ya le mezclas con un desinfectante real, le quitas de acción el desinfectante, así que por Dios, muchachos, no estarán mezclando químicos, para tener algo más potente, y matar todos los bichos, no, por Dios, no, eso es pecado con lavo, eso sí es no saber, eso es no haber pasado, primero de bachillerato en química, ¿de acuerdo? Es que es claro caer en cuenta, ¿no es cierto? Si tienes algo de cabeza negativa, y otro de cabeza positiva, se van a cancelar, pues positivo con negativo se atrae, y si las cabezas se cancelan entre sí, no formo micela, y si no formo micela, no tengo detergencia, así de sencillo, es como estar repartiendo la grasita encima, y si no tengo detergencia, no funciona de nada, ¿sí? Cada químico en su función, y bueno, y en esa parte, no me puedo quejar, si se han hecho un buen trabajo, ¿no? Es decir, el desinfectante de piso, ve para el piso, los mesones, cloro para tu baño, ¿no es cierto? Y cada 15 días, ¿verdad? Porque ese sí mata de lo lindo, ese cloro, ve, mata, pucha, o sea, si quieres matar bacterias y esas cosas, métele cloro, sin miedo, ¿no es cierto? Pero a tu baño, no vais a estar lavando la fruta con cloro, que también la gente se volvió media loca en la pandemia, que lavaban todas las cosas con cloro, y decían, ¿por qué se daña? ¿Por qué le metes cloro? Pues, no, y sabe medio raro, ¿qué le pusiste? El cuaternario, pero no, pues el cuaternario, vaya, vaya, en fin, pasó, imagino que, si tú no lo viviste, y todo lo que te estoy contando, tú dices, oh, guau, qué bestia ese profe, ¿con quién vivirá? ¿o qué pasará, Yanquito? Porque aquí en mi casa eso no pasó, te felicito. Aquí era una lucha constante, me acuerdo, los primos, los abuelos, los tíos, digo, por Dios, no estarán lavando con cloro, pero ¿por qué? Es que en Facebook dice que lavamos con cloro, no le hagas caso al Facebook, pregúntame a mí, dice, ¿qué? No lavamos los zapatos, no, no laves los zapatos, no sirve de nada, uy, pero es que el coronavirus sí, ponte bien la mascarilla y etcétera, ¿no? Eso es no saber de química, te juro, y bueno, aparecieron mucha gente en emprendimientos, en redes sociales que te vendían miles de cosas, ¿no? Ya te digo, esta persona que vino a mi casa a ayudarme en la limpieza, quería mezclar detergente con el desinfectante y el cloro, porque ese es un preparado que limpia mejor. Mal, mal, no hagan esas cosas, chicos. ¿De acuerdo? También, los detergentes, los que te venden, ¿de acuerdo? Vienen con, ¿cómo es esto? Coadyuvantes, ¿eh? Con coadyuvantes. Te voy a traer la bolsa de detergente ahora, para remover dureza, para blanquear las fibras, ¿no es cierto? Cambios en cromóforos, de los ócromos, de los colorantes, con suavizantes, que ya vas a ver, ya te voy a enseñar qué son los suavizantes, enzimas, para antirredeposición, porque a veces limpias todo muy bien, ¿no es cierto? Y pues se vuelve a depositar la grasa en la comida, no sé si te ha pasado, para tener efectos ópticos, ¿de acuerdo? Y para lo cual voy a traer, permíteme dos minutitos, voy a traer la bolsa de detergente, y el frasco de suavizante, para que lo puedas ver, ¿no es cierto? Vamos a ver. ¿No es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? Estas bolsas sí son medias grandecitas, ¿no? Así que un segundo, chicos. Ya les enseño. A esto no está aquí esta cosa. Y seguro que usted también ha de haber visto esto en su casa. ¿No es cierto? Y pues, yo le pongo todo esto. Siempre. El escritorio a veces es un caos. Porque tiene muchas cosas. Y de estas cosas vamos utilizando muy pocas de ellas, ¿no? Vale, ya te traje cuatro cosas que tengo aquí en casa para poder dar la clase y que veas que no son... No son cosas extrañas lo que te estoy hablando, ¿vale? Eso. Bien. Aquí pues creo que no me va a salir tan buena la cosa de... No enseñan las marcas, pero... Yo siempre compro las bolsas granditas de detergente porque como no hago mucha ropa yo en casa y pues una bolsa de detergente de las de 5 kilos me dura todo un año. Entonces, genial. Y busco siempre el más barato porque pues básicamente todos tienen las mismas cosas, ¿no? Pero mira. Compré esto y lo guardé porque me causó tanta gracia que nos creen tan... Mira, la lista de ingredientes de este químico. No sé si se puede ver. Mira. Ingredientes principales. Más o menos ahí le podrás... Déjame dejar de compartir la pantalla para que lo puedas ver mejor en pantalla grande, ¿no es cierto? Ahí capaz que lo ves mejor, no lo ves con los dos ocho litros. Pero bueno. Dice, ayudas de proceso. Ingrediente principal. Agente de limpieza. Dodecil benzeno. Bueno, dodecil benzeno sulfonato que ya vimos cuál es la molécula de ingrediente principal, ¿no? Que lo tienes aquí. Tienes también acá dulfonato de sodio, ablandador de agua que es el regulador para remover calcio y magnesio, de acuerdo, ablandador de agua. Intensificadores de limpieza que son más tensoactivos. Agentes antirredepositantes. Fíjate, y lo ponen aquí en la lista. Agentes antirredepositantes. Es decir, la grasa que sale de la... de la suciedad que sale de la ropa, ¿no es cierto? No se vuelve a depositar en la ropa, que son iónicos, cargas iónicas para mantener estables las micelas, ¿no? Enzimas, esencia, abrillantadores ópticos y colorantes. Biodedibilidad mínima. Y fíjate lo que me ponen. Biodegradabilidad mínima del surfactante activo. Acá al final, mira. Biodegradabilidad mínima del surfactante activo. Es decir, que con esta cosa, ¿no es cierto? Pues los animalitos no habrán estado felices en el agua, ¿no es cierto? Pero bueno, listo. El detergente de 5 kilos, ¿no? Perfecto. Bien. Estos de esta marca comercial de acá son más... Son más, ¿cómo es esto? Más racionales. Lo voy a leer primero y cuando lo veas por la cámara, vas a encontrar. Dice... Sulfato de sodio anidro, agente atirredepositante. Carbonato de sodio, agente regulador de pH. Do de silvence sulfonato. Ya sabemos cuál es el do de silvence sulfonato, que es el primer detergente sintético lineal. Silicato de sodio. El silicato de sodio también es estabilizador de las micelas. Bicarbonato, ya te lo dije. Ayudas del proceso. Agua. Gránulos de colores. Colorante, simplemente. Blanqueador óptico. El blanqueador óptico es simplemente para darle potencia a lo que son cromóforos de usócromos. Y tú dices, está como más blanco. Enzimas, para la degradación de las proteínas. Perfume, agente atirrepositante. El CL4076. Esto está aquí en la bolsa. De este detergente de aquí, fíjate. Sí, se puede ver ahí en la cámara. Ahí dice ingredientes, sí, ¿no? Ingredientes, correcto, que es la tercera línea. Ahí la tienes, ¿no? Este es un aniónico como tal, ¿no? Por tanto, este es perfecto para la ropa. Los cationicos como tales, ¿no? Son muy buenos para la ropa. Porque vienen, ¿cómo es esto? Con esas enzimas que te ayudan a degradar proteínas. Porque a veces te cae un poquito de carne, ese tipo de cosas en la ropa. No solo es grasa lipídica con la que te ensucias. ¿Vale? Y uno de los posibles, no desventajas, sino de los detalles de considerar en los cationicos, es que una vez que sale a la sociedad puede volver a depositarse. Por tanto, necesitas darle estabilidad a la micela. Y para eso son los bicarbonatos y los sulfatos de sodio. Es meterle más cargas negativas y positivas ahí para que la micela no se te rompa. ¿De acuerdo? Y aquí tienes el detergente, ¿no? Que también puedes ir a verlo y podría ser motivo hasta de un trabajo, ¿no? Tengo aquí este jabón de manos. Que yo suelo comprarlo así y lo voy rellenando, ¿no es cierto? En casa, a los frasquitos, ¿verdad? Y aquí está la composición. Que este es la de sulfato de sodio totalmente, ¿no? Pero es interesante aquí por los agentes de reengrasado que tiene. Que es el gliscol, el gliceril, el cocoato y esas cosas, ¿no? No sé si lo avance a ver. Lo avance a ver bien. Que lo avance a ver. Está aquí en la base de la bolsa, los componentes, ¿no? Y ahí puedes ver el laurensulfato de sodio. Que es jabón de manos. Este es el aniónico. Este es el aniónico. Y esto ya te digo, va muy bien para lo que es manos. ¿De acuerdo? Y ya está. Por los agentes tensiactivos que tiene, ¿no es cierto? Este no es tan bueno para el rostro, por ejemplo. Porque la grasita del rostro es más como más finita que la grasita que ve en las manos, ¿no? Entonces, está perfecto para las manos, ¿no es cierto? Y acá tengo... Ay, me olvidé traerles de mi desinfectante. Bueno, eso les traigo después. Este es el suavizante, ¿no? Podrías pensar que el suavizante es, ¿cómo es esto? Un como agente de reengrasante para la ropa, ¿vale? Porque también se ven afectadas las fibras cuando le sacas la suciedad encima. Y quedan como a veces muy duras. Necesitas devolverles flexibilidad a las fibras, ¿no es cierto? Y, pues mira, aquí más bien te ponen los nombres comerciales. Vas a ver el Arquat, que es el... Grasa de hidrogenada, ¿no es cierto? Tienes 2-propanol, que es alcohol, fragancia, un colorante que está ahí, y el agente formalmente de suavizar las fibras, ¿no es cierto? El suavizante es el que te dice metil-4... Uy, está medio raro esto. Isotalinsolitan... Ah, está escrito en inglés así nada más. Pero bueno, este es el suavizante, ¿no? Y ahí más o menos se pueden ver los... En la composición del mismo, ¿no? Para que le veas. Pero el último... ¿Dónde está? El último que tú le ves por aquí... Es realmente el que le aporta cierta flexibilidad a la fibra de la ropa cuando estés lavado, ¿no? Aquí están estos de aquí. Y básicamente esto nosotros terminamos comprando por el olor. Eso es, ¿no es cierto? Entonces, si vuelvo a mi presentación después de hacerles el show de traer los productos químicos que tengo en la casa, y espero que no hayan visto las marcas porque no estoy haciendo propaganda comercial de nada, o sea, estas son cosas ya normales que te vienen en los... En los... En los detergentes, ¿no? Suavizantes que es tratarle de recomponer a la fibra, pero por la química, es decir, por las cargas eléctricas de... Uy, ¿qué pasó? Sí suena esto. Pero por las cargas eléctricas de las moléculas es por eso que mejor te los venden por separados. Nunca te van a vender o nunca va a ser bueno un producto químico que te dice que haga dos cosas. Por ejemplo, shampoo con rince. No va a ser bueno porque estás poniendo los tensoactivos con las grasas juntas. Es mejor que primero te pongas el shampoo, y después te apliques el rince. Bien, cosa muy buena. O que te traten de vender un detergente con suavizante incluido. Mal, porque la química está por otro lado. Son los cationicos con otras moléculas que se van a contrarrestar entre sí las cargas, y no va a funcionar. Ni bien el detergente, ni bien el suavizante. Es mejor comprarlo por separado. Los detergentes, ya te digo, vienen con suavizantes, vienen con enzimas, que es con acciones proteolíticas. Básicamente, por eso es que tienes manchas de proteínas sobre tu ropa. Y antirredeposición. El tema de los cationicos, ya te lo había dicho, es que las micelas no suelen ser tan estables por el pH, que es menor que el 7. Entonces, los agentes de antirredeposición es ponerle más cargas negativas y positivas para que sean más estables las micelas y no se te vuelva a redepositar la suciedad sobre tu ropa, que sucedía antes con los primeros detergentes. Incluso, preguntar a tu abuela, a veces las abuelitas decían, abuelita, pongamos mejor en la lavadora y no lavemos a mano. No, no, ¿qué te pasa? La lavadora no lava bien. Y es porque no tenían colocados estos agentes antirredeposición. A veces la abuelita veía que la ropa no salía tan limpia como ella quería. Y los efectos ópticos, ya lo vimos, en teoría del color, ¿no es cierto? Que algo te parezca más blanco es porque has cambiado a usócromo o modificado por las cargas del usócromo y te emite más luz. Eso simplemente, ¿no? O sea, se mueve un poquito la longitud y parece que te emite más luz nada más, ¿no? Pero eso en nuestra psiquis está metida de que está más limpio, ¿no? Porque está más blanco, no necesariamente. Puede ser más blanco, pero no necesariamente está más limpio. ¿De acuerdo? Bien, estos son los detergentes. Al final tengo yo, como es esto, algo que el texto de donde lo saqué lo denominaba balance ecológico, porque ya para pleno siglo XXI, ¿no es cierto? Ya piensas mucho en la afectación que tú tienes al fabricar tu producto químico, ¿verdad? frente al medio ambiente, entonces, fíjate, aquí tienes los productos, ¿no? Hacer jabón, los productos a partir del jabón, ¿no es cierto? Y el jabón en agua, ¿de acuerdo? O sea, aquí tienes, pues, los principales, lo que va a suceder. Es decir, ¿qué pasa cuando el jabón va en agua, no es cierto? O sea, ¿qué es lo que se va a afectar? Es básicamente el oxígeno disuelto en las aguas, ¿de acuerdo? Y las poblaciones bacterianas, evidentemente, van a bajar, ¿de acuerdo? Es por eso que hay piscinas de tratamiento de aguas previas, ¿no? O sea, de aguas residuales urbanas, porque la cantidad de tercios activos es muy grande, ¿no? Y aquí también tienes de emisión de dióxido de carbono al agua, ¿vale? Cuando se fabrica el producto como tal, ¿no es cierto? O sea, cuando tú fabricas el producto, la afectación está aquí. Necesitas energía, necesitas agua y sustratos para formar el producto, ¿no? Y de toda empresa tienes aguas residuales que tienen que ser limpias, ¿de acuerdo? Entonces, son los efectos en el ambiente, ¿no? Y cuando fabricas el jabón, necesitas energía, bastante, para hidrogenar. Acuérdate que la principal camino para que obtengas jabón saponificado es la energía para que se dé la reacción, ¿no? Entonces, aquí tienes el balance ecológico de esto de acá. Y estos son los detergentes. Nuestro siguiente punto sería desinfectantes. Pero, me siento conforme con haberles hablado una hora de detergente a ustedes que ya vean una diferencia con lo que son jabones. Y abro el espacio de preguntas. Esto me decían ayer que hay mejores laptops por 500 dólares y Gateway es la marca porque en cálculos básicos terminamos hablando de esta nueva supercomputadora que sacaron los Apple, que se llama el Mac Studio, que vale más de 5 mil dólares, ¿no? Yo les decía, es demasiado dinero. Y alguien me puso esto, ¿no? Pero, bueno, ahí está el Menti. Si es que alguien quiere hacer alguna pregunta al respecto de esto de lo que es detergente y detergencia, pues, como ya saben, está el espacio abierto para las preguntas. Con el código del Menti, 4551-0071. O si no, pues, tenga la libertad, chicos, de alzar la manito aquí en el Teams, porque el Menti está sin funcionar ahorita, ¿no? Pero, bueno, tenga la libertad absoluta de levantar la manito aquí en el Teams y hacer su pregunta sin problema, ¿no? Ah, ¿desinfectante del piso? Eso me faltó traerles, que es parte de la clase de hoy día. Ya les traigo, déjame un segundito. Ya te invito. ¿Desinfectante del piso? ¿Desinfectante del piso? ¿Qué es lo que utilizo yo aquí en casa? Ya te digo, más allá de las marcas comerciales. El amonio cuaternario que yo utilizo, el cuaternario que yo utilizo, lo tengo aquí como en esta pistolita de spray, ¿no? Y mira la composición que está acá, ¿no? La composición te la leo, porque a veces en la cámara no se ve muy bien. Agua desmineralizada, nada del otro mundo. Si leen sulfonato de sodio, ahí tienes el tenso activo. Sulfonato de alquil, benzeno de sodio, bicarbonato, hidróxido de sodio. Es decir, esto está en el pH básico, ¿verdad? Y ya está. Aquí tienes los componentes. Entonces, yo me fijo en los tensos activos. Cuando yo compro, yo digo, ¿en qué rango quiero tener mi desinfección? ¿En el cationico o en el aniónico? En el aniónico sé que es pH básico, ¿no es cierto? Sobre el 7. Y en el cationico sé que es pH ácido. Entonces, yo elijo. Este no es de cuaternario, por ejemplo. Sí, sí, claro. Si leen sulfonato de sodio, no. Sulfonato de alquil, benzeno es detergente sintético. No, no tengo cuaternario de aquí, fíjate. Hidróxido de sodio, no. No he tenido cuaternario, pensé que tenía. Y el que utilizo yo para la limpieza, para la desinfección, pero bueno, esto es motivo de la otra clase, es este de aquí que tiene ácido parasético. Desinfectante para pisos. Creo que mejor le tomo una buena foto y los coloco en las presentaciones antes de estar enseñándose en la cámara. Pero de esta cosa amarilla, les hablo mañana. ¿De acuerdo? Dice, ¿consideraríamos al cloro como el mejor desinfectante para superficies? Sí. El mejor, o sea, para matar mucha bacteria y mucha cosa, el cloro es brutal. Pero es muy fuerte por los vapores. Pero sí, en términos de desinfección. Fíjate que hemos hablado de términos de limpieza y detergencia. Todavía no hablo de desinfección, porque eso es otro capítulo. ¿El detergente irrita las manos? Es porque el pH de detergente es ácido. No, es porque, bueno, además de que está, que es del alquil vencén sulfonato, que cae por debajo del 7, que es ácido, es porque no tiene agentes de reengrasante en su forma. Entonces, y la cantidad de transactivos es muy alta. Entonces, al quitar bruscamente toda la grasita de tu mano, y no colocar un agente de reengrasante, pues la piel sufre, y es lo que tú le llamas como irritación. ¿Vale? ¿Cuál es el tensativo que actúa en la pasta de dientes? Espérame un segundo, voy a poner la pasta de dientes para ver, para ver esto de acá, ¿no? En la pasta de dientes tienes muchas cosas abrasivas. En la pasta de dientes, como te cuento, tienes muchas cosas que son abrasivas, porque eso es lo que se busca, ¿no? Tengo aquí mi pasta de dientes. Uy, ya viste la marca. Bueno, en fin. Verás, ingredientes. Agua, glicerina, glicerina sílica hidratada, que es del abrasivo, laurilsulfato de sodio. Ahí tienes el tensativo. Laurilsulfato de sodio. Sí, creo que le ves. Dele, tu pasta dental, y ahí tienes el tensativo. Laurilsulfato de sodio. Sabor, aroma, goma de celulosa, fluoruro de sodio, que es el que restituye algo del esmalte de los dientes, ¿no es cierto? Dióxido de titanio, que es el color, pigmento verde, pigmento azul, y ya está. Tensativo en la pasta de sodio, laurilsulfato de sodio, jabón. Jabón como tal. Tú puedes coger las etiquetas, yo les voy a hacer unas buenas fotos, y les voy a poner en las presentaciones. Pero es interesante que ustedes mismos vayan a su casa, y pues lean las etiquetas, y vayan clasificando, en los, ¿cómo es esto? Los tensoactivos, aniónicos, cateónicos, a veces que tienes por ahí un amonio guaternario, ¿no es cierto? En el desinfectante de piso, y sepas en qué pH estás haciendo tu detergencia, ¿no? Que es una cosa interesante. Muy bien. Veo que esto no les ha causado tantas preguntas, como el anterior. Bueno, pues está bien. Lo importante es que vamos saliendo del lado oscuro, y vamos entrando al lado más clarito, de saber qué es lo que tenemos, y no actuar como borregos, ¿no es cierto? Es decir, uy, me dicen que esto es bueno, leo, leo la etiqueta, y ya está. En fin, me siento conforme con la clase del día, chicos, si ustedes tienen algún comentario o sugerencia, es bienvenido, pero, ¿cómo es esto? Ya estamos. ¿Cuántos? 18. Está bien, empezamos con 10, terminamos con 18. Qué bueno. Gracias por estar aquí, muchachos. Ya les digo, si no tienen ninguna duda o pregunta, yo me despido, y nos vemos mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. O mañana, no, pues mañana tienen la prueba de lípidos. Así que ya saben cómo funciona. Listo, chicos, pero quiero dejar todo esto en la cocina otra vez, pero no pasa nada. Les mando un abrazo gigante, que tengan un gran día. Gracias. 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 Gracias.